No sé, es un poco churroso por dama mate, ¿no? Claro. Sí, sí, para empezar. Muy bien, Gastón, ¿eh? Dama mate, dama mate, dama mate. Dama mate, dama mate. Ah, ah, ah. Tienes que parar dos mates, este y este. Y puede, yo no creo. Y los que vienen después, dama mate, dama mate, dama mate. Y es la solución. No, momento. Eso sería mate en dos. Momento, momento. No, era mate en tres. Casi todos dicen mate en dos. Tres jugadas, ¿eh? No, un torre por dama. ¿Cómo podemos? Torre por alfil. Torre por caballo. Dama por dama mate. Alfil, por. ¿Y torre por peón? Torre por peón siempre. Pero hay más jugadas. Hay dos, entonces. Esa tapada linda, ¿eh? ¿Faltan dos o falta una? Faltan dos. Teóricamente faltan dos. Es mucho. ¿Cómo vamos a...? No, no, estas cosas tampoco. Entonces... ¿Caballo por vire peón cuatro? Sí, 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 sí. No, no, para no es mate. Ah, no es mate. Rey y seis única, ¿no? Entonces tomo, tomo. Claro, entonces es tomar. Tomo acá y ya, ¿no? O esta de acá. Dama por dama mate. Claro, dama por dama mate. Hay dos mates. Con caballo... Perdón, perdón. No entiendo nada. Esa es buena diferencia. Contra eso no hay mate. No entiendo nada. Contra eso no hay nada. Se fuga por D6. ¿Por dónde? Por D6, por D6, por D5, por D6. Después va a India y sigue la lucha, ¿no? Él amenaza también un jaque. Te digo con... Perfecto. No, pero en todo caso, en todo caso, las blancas tienen una pieza de más. No leo bien. Deben contra cualquier defensa ganar, pero a muchas jugadas. No. Ah, este es el árabe. ¿De dónde vino este? ¿Acá? En C7. En C7. No bloqueo. Schwarzman firmó... Ah, este Schwarzman. No sé si eso se llama pedicioso, pero me suena a ver. ¿Es esta firma? Ah, yo pensé que era una firma. Ah, ay, ay. ¿Quién compuso este mate? Daniel Alper. No, Andrade. ¿Andrade? Sí. Pero no el Andrade que salió conmigo. No, no, es Andrade. No. Andrade. Ah. Andrade de 1926. ¿Alguno quiere tomar algo? Sí. Sí. Gracias.